Tú me hiciste sentir que no valía Y mis lágrimas cayeron a tus pies Me miraba en el espejo y no me hallaba Yo era solo lo que tú querías ver Y me solté el cabello, me vestí de reina Me puse de botones, me pinté y era bella Y caminé hacia la puerta, te escuché gritarme Pero tus cadenas ya no pueden pararme Y mire la noche ya no era oscura, era de lentejuelas Y todos me miran, me miran, me miran Porque sé que soy una flor que todos me admiran Y todos me miran, me miran, me miran Porque hago lo que pocos se atreverán Y todos me miran, me miran, me miran Algunos con envidia, pero al final Pero al final, pero al final Todos me amaran Todos me miran, me miran, me miran Todos me miran, te me miran ¡Suscríbete yнач Railroad Pista 3!